¿Usted se enteró ahora? ¿En qué barrio viven? En 20 viviendas de Río de la Esperanza. ¿Y quién le relató? Es que él lo agarraron entre tres y de atrás le pegaron la patada en la cabeza, en las costillas y lo marearon. No se puede defender. Gracias a Dios anda otro amiguito de él que si lo ayudó, si no, no sé, no lo contaría. Darío Cueva. ¿Cómo? Darío Cueva me ayudó mucho. Él me ayudó porque si no, la verdad que no. ¿Cómo te llamas? Marcos Carrera. ¿Y por qué te golpearon? De lo que no entendemos por qué. ¿Te seguían? Sí. ¿Siempre te molestaron? No. No sé, ¿por qué ahora? ¿Te dijeron algo? No, no, llegaron y fue de dolor. ¿Alguna vez había tenido un problema de esto? No. ¿Nunca les contó? Nunca. O sea, no, porque... Claro, él siempre, nosotros siempre le hablamos. ¿Y vos los conoces? A Urosol. A Urosol. ¿Va a la escuela? Al 48. Ahí iba. ¿Y dónde, en qué lugar te pegaron? ¿En la calle? Sí, en el frente del día, en la placita más arriba. Ahí está. Ahí está. ¿Y vas solo vos? No, con dos amigos. Más de cuatro en realidad. Con cuatro amigos, sí. Pero al kilómetro no fue él. Sí. Sí. ¿Y los otros dispararon? ¿A todos los querían agarrar? No, los otros me ayudaron mucho. Soltaron todo. Bueno, Iris, disculpe el momento, pero este documento es elemental en estos momentos tan crueles del bolso. Sí, la verdad es que no entiendo el porqué. La otra vez igual nos enteramos del peano compañerista de ella, de la escuela, que salieron juntos, haciendo 40, pues, son chicos sanos. O sea, no es que vuelva a ver a ellos en la plaza, que estén, viste, vagueando. Le digo yo, en la plaza vagueando, porque es para vaguear. Mi hijo siempre anda, viste, haciendo, estudiando, y de la casa a la escuela, de la escuela a la casa. O en gimnasia, es lo que hace. ¿Y por qué agarran a ellos? O sea, ¿cuál es la bronca de la sociedad que hay? Porque es la sociedad. Porque andan bien vestidos, porque uno puede comprarles lo que a ellos no pueden comprar. O sea, no es culpa de ellos, que es la bronca que se tiene entre ellos. No, no, no entiendo, la verdad es que no entiendo.